Esto es lo que le gusta por las mañanas ¿A que sí, gordis? ¿Hailey? No, no me hace ni caso Oh my god, pues estamos volviendo a casa, van a ser las 9 En cuanto llegue, quiero bañar a Hailey Está sucia, sucia, sucia Entonces la voy a bañar Y después Qué calor Voy a ponerlo a radio, a ver si están hablando de ello ¿Un compañero es soltero con peso? Sí, un soltero con peso Igual debería bajar el peso, o sea, si dejaría de ser soltero ¡Roni! ¡Roni! Es tan sencillo, es que no puedo desaprovechar la oportunidad como esta Ya Es tan sencillo Si las dudas, las mañanas te dan los buenos días ¿Vamos a bañar? ¿Eh? ¿Vamos a bañar? ¿Eh? ¿Pupo? ¿No quieres? ¿No quieres bañarte? Sí, 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 sí ¿No quieres bañar? Sí, por supuesto Aquí hay una pata ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Cuando fui a Martínez, aproveché y compré estos dos ambientadores que me gustan mucho. 2.900 cada uno. Y me gusta ponerlos en el salón. Así que los voy a abrir y los voy a colocar en el salón. Voy a preparar carne picada. Esta carne picada, masaleo, 7.410 francos. Y es de carne de cebú. De bioco. Así que lo he comprado en Martínez. Y voy a preparar con ello una pasta de tomate. Y lo que voy a hacer hoy. La pasta son macarrones rallados marca Romero. No la conozco mucho, pero es la única que encontré que tiene esta mezcla de verduras. Me gustaría una mezcla de verduras. Así que es la que voy a preparar. Y a ver qué tal me sale esta pasta. El tomate frito que voy a utilizar es de Helios. Y este tiene aceite. Están ahí con aceite. Lo compraré en Martínez. Empresa familiar de Eidabla. Ya, ok. Entonces voy a utilizar este. Es la primera vez que compro este tomate frito de Eidos. Suelo comprar otro que os voy a enseñar ahora. Pero he visto este y digo, mira, lo voy a probar. Porque es en tamaño grande. Y no tengo que utilizar muchas cajas. Normalmente es el que utilizo Apis para hacer la pasta. Pero me apetece utilizar este de aquí. Vamos a probarlo a ver qué tal. Y nada, Apis está muy bien. Está genial, la verdad. Wow, el aire de repente. Tan fuerte. El sol se nos fue. No lo voy a añadir al tomate, ni ajo, ni cebolla. Porque la carne ya tiene ajo y cebolla. Lo que sí que le voy a añadir es pimienta verde. Esta pimienta verde es de la marca La Constancia. Es una marca que se hace en Murcia, en España. Y me encanta porque es grande y me dura un montón. Y yo utilizo mucho la pimienta negra. Así que me gusta que sea así de grande. Es lo único que le voy a echar. Pero un poquito, nada más. que se hace. Y ya está. Así es como queda la carne de cebolla. Muy, muy rica la verdad. Lo quito, no mucho. El tomate. y luego voy a poner la carne para juntarlo todo como veis todo da gusto madre mía el color que tiene voy a probarlo está muy bueno esta carne me ha salido bien el tomate ha salido bien está todo espectacular desde mi punto de vista falta un poco de picante pero no te preocupes que acabo de descongelar picante que ya me quedaba poco y así descongelado ya lo puedo pasar en un recipiente de cristal y no dejar que se descongele del todo pero la comida está lista y ya lo voy a sacar para mis amores una de las cosas una de las cosas que quiero hacer es ver como funciona mi copro llevo con ella un año y no la he utilizado todavía así que mi intención es buscar forma de saber cómo funciona de saber cómo funciona realmente así que como ya he terminado de cocinar voy a preparar bueno, tiene batería lo estuve cargando ayer luego también tengo este que es para llevarlo y me gustaría llevarlo haciendo ejercicio así que voy a ver si consigo ver cómo funciona esto meter este enganche que estáis viendo es lo más difícil de todo porque ponerte esto en la bueno, en la zona del pecho o la cintura no es nada pero meter el enganche he tenido que buscar en YouTube a ver cómo narices tengo que poner este enganche él lo ponía con una facilidad extraordinaria el problema es que es muy muy duro el meterlo porque los separadores son inmensos inmensos bueno no sé si me estoy explicando pero me ha costado una barbaridad al final lo he conseguido he podido poner la cámara que tiene también su llave para ajustarla al nivel que te convenga y estoy súper contenta y tengo muchas muchas ganas de estrenarlo de ver cómo salen las imágenes puedo hacer fotos puedo hacer vídeos puedo meterlo en el agua estoy feliz de la vida ya estoy lista voy a recoger a los niños lo de tengo vacilidad en el coche sí lo de el espacio pues my eye clock está viendo lento ya sabéis el problema que tengo aquí de conexión a internet terrible así que me falta me falta algo me falta algo el peine y luego quiero ir a recoger a la lavandería ¿dónde deja el peine? dame un segundo mi coche mi coche ya no hace tanto ruido dios mío estaba fatal 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 ya no hace tanto ruido estoy muy contenta han venido los mecánicos hoy y se han llevado el coche para ver qué le pasa a mi blanca ahora me tengo que colocar esto luego porque me siento como muy bajita como raro así que nada ahora el coche ya no hace tanto ruido está muchísimo muchísimo mejor de hecho va mucho más suave creo que en el vlog anterior o hoy no me acuerdo os estaba diciendo que mi coche hace mucho ruido así que ya no hace tanto vale pues voy a buscar a los peques hoy juega Zalan así que se van a ir con su papá pues acabo de salir de la lavandería aquí está uno aquí está el otro ay qué gusto de verdad esta mañana por fin he conseguido poner esto voy a ir al paseo hoy me lo voy a poner me hace mucha ilusión sinceramente hace ilusión ver cómo se graba con mi con mi gopro porque hasta ahora no la he utilizado así que nada estoy como muy motivada con todo lo que estoy haciendo estoy muy motivada y a ver si estas cosas como que sabes en fin voy a ver ahora cómo va about one day remain estoy confundida a lo que me refiero es que es imposible subir vídeos tardan días días y días por favor por favor que se descargue que estrés que se descargue que se descargue porque si no se descarga es que no puedo editar no puedo subir los vídeos y ahora mismo tengo dos vídeos pendientes de editar nada más solo editar y subir que estrés en serio vamos a ver si ha descargado dieron ya estaba durmiendo no ya estabas durmiendo ready 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 si bueno cuánto va a ganar zalan 5 3-0 3-0 5-0 dieron tú sí que les has dado energy vale ok fantástico pues vamos a ver como los de zalan ganan creo que empieza a las 6 solo a las 6 no ponemos el cinturón por favor bien gracias